Que incluye a los movimientos indígenas y que además incluye al, me falta uno, a las misiones, grandes misiones y bases de misiones. Ya nosotros estamos trabajando eso y eso va muy bien, debo decirlo, y les hago un reconocimiento a todos y a todas. Todos los partidos del gran pueblo patriótico incorporados, todos los movimientos sociales incorporados, todos aportando su granito de arena para que la organización como punto fundamental de esta batalla sea llevada a cabo de acuerdo a los alineamientos recibidos. El presidente nos habló de tres grandes vías, tres grandes líneas, convencer para vencer, la primera. ¿Ya estamos conectados nosotros? Convencer para vencer, esa es la primera. Los argumentos necesarios que debemos manejar. Esos argumentos los hemos escuchado de cara y de voz del propio pueblo. Cuando aquí estaba la pandemia, mientras Nicolás Maduro daba la cara y se ponía al frente de una gran batalla, la oposición estaba pidiendo sanciones para que no vinieran a Venezuela las medicinas. Eso es una verdad y es un argumento. Los argumentos deben estar cargados de verdad. Cuando aquí han amenazado a Venezuela con ser invadidas por fuerzas extranjeras que intentaron hacerlo desde por allá, desde los puentes. Eso fue en el año 20, 20, ¿verdad? Sí. 20. En el 23 de febrero del año del 19. O sea, del 19. ¿Dónde estaba el presidente? Al frente, defendiendo la patria. ¿Dónde estaban los sectores opositores, los patarucos? Ah, bueno, tratando de invadir el país con el cuento de la ayuda humanitaria. Cuando les ha tocado al país enfrentar las más duras dificultades, han tenido al frente al presidente Nicolás Maduro, nuestro candidato, Nicolás Maduro Moros, la oposición, apostando porque Venezuela se vaya por un barranco. Porque ellos creen que de esa manera van a debilitar la revolución bolivariana, creen que de esa manera nuestro pueblo se va a rendir. Es decir, desconocen a nuestro pueblo, que tiene una altísima carga de dignidad. Entonces, son razones, argumentos, convencer para vencer. Motivar, la segunda línea es motivar para triunfar. Motivar para triunfar. Toda batalla, en toda orden de operaciones de una batalla, el elemento de la moral juega un papel fundamental. Y eso tiene mucho que ver con la motivación que tengan las tropas, los distintos grupos, en este caso, el grupo de la revolución bolivariana, el frente de la revolución bolivariana. Cuando un cuerpo tiene altísima moral, está motivado y tiene mucha capacidad, bueno, la victoria está casi asegurada. Está casi asegurada. Porque su gente tiene la motivación para trabajar, tiene la motivación para enfrentar cualquier obstáculo y tiene la capacidad para vencer esos obstáculos. Nosotros, la capacidad de nuestro pueblo está ligada fundamentalmente a un elemento que difícilmente aparezca en sectores opositores, que es la conciencia. Desarrollada, enaltecida y llevada al nivel más alto por un pueblo, sobre todo por el pueblo más humilde. El nivel de conciencia. Entonces, motivar para triunfar. Objetivo, triunfar. En esta fase nosotros estamos trabajando precisamente en algunos frentes de gente que pudiera estar desmotivada, desmoralizada, disgustada. Bueno, hay que tocarles la puerta, recordarles de dónde venimos, recordar cómo eran las cosas aquí hace 25 años. Y los que quieren restaurar ese modelo del pacto de punto fijo, de las privatizaciones, privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar los servicios. Vean el espejo de Argentina. No, tenemos inflación cero porque nadie compra. Nadie compra. No hay acceso, pues. No hay consumo. No hay consumo, pues. Entonces, mientras tanto aquí en Venezuela, bloqueada, bloqueada, amenazada, por varios frentes, el gobierno nacional ha llevado una política coherente que lleva hoy a Venezuela a estar en 12 trimestres seguidos de crecimiento. Y se estima que este año, crecimiento económico, a la gente dirá, ajá, pero ¿cómo me llega eso a mí? No, es que está llegando ya. Ya está llegando porque la estabilidad que alguien puede sentir, un vecino para montar su negocio, que se lo habían, o lo habían hecho cerrar los sectores opositores pidiendo sanciones y pidiendo bloqueos, hoy puede abrirlo. Gente que está regresando a Venezuela y comparan cómo les iba ya afuera en el extranjero y se vienen a Venezuela y dicen, no, vale, nos estamos equivocados. Es motivar para triunfar. Hay que tocarle la puerta a todos y a todas. Y luego está la organizar para votar. Organizar para votar. Esta es lo que, esta reunión tiene que ver con eso. La organización nuestra para ir a votar. En base a eso, tenemos nosotros previsto, este día domingo 28, perdón, parece que tengo pendiente el 28 por otra razón, y no es el de julio. Tenemos nosotros, el día 30, organizado por el CNE, el único organismo electoral en Venezuela que hace elecciones, bajo cuyas normas y cuyas reglas deben fijarse, donde se fijan las condiciones de cada evento electoral. 28 de julio, ya está el red, ya está el número de mesas, el número de centros, los partidos tienen que cumplir con lo que les corresponde. En este caso, participar en las auditorías. Mire, hay algunos inmorales que hablan del sistema, pero cuando los llaman a auditoría no van. No asisten. No asisten. El Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del Gran Polo Patriótico, cada vez que los llaman, nosotros vamos. Y estamos allí, revisando, verificando, chequeando todo. ¿Por qué? Porque es un proceso electoral que nosotros avalamos. Y el CNE, dentro del cronograma, hay un simulacro. El CNE ha llamado para este 30 de julio y ha establecido 1.174 centros de votación en todo el país. 1.174 centros de votación en todo el país. Y 3.006 mesas electorales. 3.006 mesas electorales en todo el país. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros somos... Siempre que ha habido los simulacros, las fuerzas revolucionarias participan de manera ordenada. Siempre lo hacemos. No atropellamos a nadie. Vamos, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros familiarizarnos con el ejercicio del voto. Cada elección es distinta. Por ejemplo, en esta elección usted va a votar una vez. En otras elecciones usted vota varias veces. Aquí no. Aquí es una sola vez que usted va a entrar a votar. Y hace su ejercicio de votar. Se familiariza con la herradura parecida a esta que tenemos nosotros acá. Una herradura donde usted presenta su cédula, lo registran. Necesario y fundamental siempre en las elecciones en Venezuela, en Revolución, pasar por el Cactahuella. El Cactahuella identifica a la persona y autoriza que la máquina se pueda abrir para ejercer el derecho al voto. Lo que garantiza una persona, un voto. Aquí no es que tú llegaban, como hacían los adecos y los copellanos, entregaban los tarjetones, se los llevaban para la casa y después los llevaban para el centro de votación, ya, ¿cómo se llama? Sellado. Y mételos ahí. No, no, eso se acabó. Ya Enrique Mendoza, ese era el método de Enrique Mendoza. Enrique Mendoza era experto en trampas electorales. Experto. El maestro de las trampas electorales aquí en Venezuela era Enrique Mendoza. Y siempre se manejaba así. Ponían cuando no estaba la Cactahuella, ellos el cuaderno de votación lo firmaban hasta con el codo. Se echaban aquí tinta, ¿cómo se llama? Esta de, 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 del sello. Y con esto lo ponían en el papelito. Con esto de acá lo ponían en el papelito. Y llenaban, se llama el acta con el cuaderno, pues, lo llenaban. No, ya no, ya para poder llegar allá antes, tú tienes que pasar por el Cactahuella. Ahí no hay vuelta. Ahí no hay vuelta. Eso no va a permitir saber cuánto es el tiempo de votación. De votación. Sacaremos un promedio. Sacaremos un promedio. Los expertos dicen que en cincuenta mil segundos, pero hay gente que puede votar en diez segundos, ¿eh? Pero nosotros tenemos que hacer el conteo desde el recorrido, no solo frente a la máquina. No solo frente a la máquina. Eso es un proceso. Los que saben algo de teoría de cola saben cómo es el tema. Saben cómo es el tema. De todas maneras, esto, esto son tres mil seis mesas en todo el país. Nos va a permitir probar el sistema y funcionamiento de las máquinas de votación. Recuerden, recuerden, y nosotros tenemos que estar conscientes, Venezuela debe estar consciente, que sectores opositores hace algún tiempo incendiaron un galpón del CNE y quemaron las máquinas. No querían elecciones. Nosotros siempre lo hemos dicho siempre. Cada vez que el CNE convoca elecciones, sectores opositores van, pero son los mismos sectores opositores cargados de violencia. De violencia. Además, permite la práctica del Plan República, muy puntual, muy puntual. Escuchamos al general en jefe, Padrino López, hablando, pues, que se desplegarán en todo el territorio nacional los efectivos de la Fuerza Armada para garantizar la paz ante las amenazas de sectores que no creen en la paz. Que no creen en la paz. Y su expediente solo es la violencia. El horario de los centros de votación, escuchemos, será desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. O mientras haya personas en cola de acuerdo al CNE. Eso lo fijará el CNE en su momento. Pero de entrada estaríamos hablando de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Es decir, ocho horas de funcionamiento. Ocho horas de trabajo continuo. Ahí aprovechemos, llevemos a nuestra gente, acordémonos, por favor, les pido, compañeros, hermanos que me escuchan, de las personas de la tercera edad que deben tener un tratamiento especial el día de la votación, que pasen de primero, las mujeres que estén embarazadas, las que vayan con niños, con niños de primero. Eso lo organizamos nosotros. Entre nosotros lo hacemos, ¿ve? Lo que digo es que sigamos poniendo eso en práctica. Cada centro de votación tendrá entre dos a cuatro mesas electorales. Se estiman 50 segundos, pero bueno, vamos a ver, que la práctica lo diga, ¿ve? Recuerden que estamos en época de lluvia, tomemos las previsiones. Los que puedan llevar su paraguas, llévenlo. Bueno, llévenlo, pues ya su poncho, lléveselo en un bolsito, en una bolsita, por si acaso. Por si acaso. Nuestro plan de movilización. Primero, chequear la organización de maquinaria del 1x10 territorial y sectorial, municipio, parroquio, VH y equipos de base. Y al mismo tiempo, chequear la maquinaria del 1x10, por 7 sectorial, con toda la fuerza. Desde el PSUV, desde los CLAC, de las comunes y consejos comunales, soberanía, consejos comunales y movimientos sociales, gran polo patriótico, con todo lo que significa gran polo patriótico, los pueblos originarios, las misiones, grandes misiones y bases de misiones. Entonces, chequeemos que eso funcione, que eso vaya, ¿cómo se llama?, de acuerdo a la planificación que nosotros tenemos. Simulacro, para nosotros, es parte de la votación del 28 de julio. Es parte de la votación, es la preparación para esa elección del 28 de julio. Y debemos hacerlo con el entusiasmo, la alegría. Bueno, llegó Mervin. Mervin estaba ayer en Mérida, ¿verdad? No, qué bonito Mérida. Mervin, de verdad, perdónenme, pero la emoción que había en Mérida, Mérida le puso la vara alta con la emoción ayer. ¿Están por allá los de Mérida? Campo Elías. Qué alegría tenían ayer en Mérida, ¿verdad? Y eso que estaba lloviendo. Y eso que estaba lloviendo. Entonces, todo, el 1 por 10 por 7, chequeado, revisado. Nosotros tenemos todos los registros del 1 por 10 por 7 de cada sector. Eso va extraordinario, en verdad. Extraordinario. Y como hemos dicho, no le vamos a dar número a nadie. El número se lo vamos a dar el 28 en la noche. Que van a caer, que van a quedar, no sorprendidos, van a quedar patas arriba. De lo extraordinario que va esta maquinaria. No caigamos en triunfalismo, por favor. Que caiga en triunfalismo la derecha, que anda creyendo que encuestas son, encuestas chimbas, son elecciones. Elecciones se ganan con votos, no con encuestas. Esa historia no la sabemos nosotros. Esa historia no la sabemos nosotros. Segundo, activar un plan de movilización y logística para los 1.174 centros en todo el país. Probar el sistema y funcionamiento de reportes CC200 por centro de votación. Nosotros hemos enviado las órdenes de operaciones, los compañeros de las VCH saben, los compañeros de los movimientos sociales también pueden hacerlo. activar los testigos y miembros de mesa, presencia, herramienta para reporte y cumplimiento. Eso es secreto para nosotros. O sea, nosotros sabemos ahí lo que tenemos que hacer, no se lo vamos a decir, a decir al adversario. Aquí tenemos nuestro sistema APK secreto. No le digamos nada a la oposición. APK para nuestros testigos y miembros de mesa. Con su reporte, cómo vamos, pa, pa, pa. Nosotros sí tenemos nuestros testigos. Adiestrado. Y de a cinco, por responsabilidad por mesa. De a cinco. Que votan ahí, en ese centro. Eso es que es lo lógico. De verdad, con un escándalo que si el CNE cambió, voy a traer de San Cristóbal un testigo para Caracas. Vamos a poner testigo del centro de votación, donde así debe ser. Si usted lo está haciendo de otra manera, no tiene la más mínima idea de lo que es un sistema electoral. Porque distrae un voto de un lado para ponerle a cuidar votos en otro lado. ¿Cómo es eso? Pero bueno, ese es el problema de la oposición. Nosotros estamos claritos de lo que tenemos que hacer. Ya lo hicimos con tiempo. Tenemos con nuestra escuela de testigos al menos diez procesos electorales, ¿verdad? Al menos diez. Corrigiendo detalles. Constitución en mano. Leyes en mano. Con un equipo de abogados que sabe lo que tiene que responder ante las dudas. Compañeros, pues, de los profesionales y técnicos que están desplegados igual en todos los centros. Un trabajo de equipo. ¿Cuántos vamos a movilizar? Bueno, saquemos la cuenta. Si nosotros decimos aquí cuántos se van a movilizar, queda muy mal el sector opositor que es el de las primarias. Va a quedar muy mal. Y eso es clavo pasado de ellos. Porque aquí está el registro de cuánto, te saca una cuenta, cuántos centros, cuántas mesas, cuánto tiempo, tarda la persona y cuántas horas trabaja la máquina. Eso es una cosa, ¿cómo se llama? Matemática. Sí, matemática. Facilito, pues. No hay que enredarse mucho. Fíjense. En Caracas. ¿Están los de Caracas por ahí? Levanten la mano los de Caracas, pues. Si veo alguno. Allá veo alguno. Ajá. Hay 94 centros y 228 mesas en Caracas. Amazonas. Amazonas, ta, ta, ta. Amazonas, por allá veo Amazonas. Hay 9 centros y 21 mesas. En Anzuategui. Levanten la mano cuando vaya nombrando a la gente para ver. Anzuategui. Allá está. Ajá. Anzuategui. 73 centros y 173 mesas. Apure. Apure, apure, apure. Apure y Peñata andaba desplegado. Dijo que iba a tener la gente ya, la gente de Apure. Voy a por aquí. Apure, 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 apure. Apure, 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 por aquí, por esta esquina. Tiene 25 centros activos y 62 mesas. Aragua. Aragua, Aragua, Aragua. Tiene 71 centros activos y 180 mesas. Barinas. Tiene 38 centros activos y 96 mesas. Bolívar. Tiene 44 centros activos y 114 mesas. Carabobo. Tiene 70 centros activos y 178 mesas. Cogedes. Tiene 23 centros activos y 62 mesas. Del Tamacuro. Del Tamacuro. Tienen 8 centros activos y 22 mesas. Falcón. 56 centros activos y 138 mesas. Guarico. Tiene 49 centros activos y 126 mesas. La Guaira. Tiene 32 centros activos y 81 mesas. Lara. Tiene 39 centros activos y 102 mesas. Fíjate, Lara es por el número de municipios, ¿eh? Pero Lara debería tener más centros. Porque la población electoral de Lara es alta. Es alta, ¿eh? Solo tiene. Tiene casi igual que la Guaira. Sí. Lo que pasa es que Lara tiene ¿cuántos municipios? Son nueve, ¿eh? Nueve, ¿eh? Nueve. Nueve. Mérida tiene 58 centros y 149 mesas. Miranda tiene 97 centros y 249 mesas. Monagas tiene 31 centros y 86 mesas. Mire, fíjate, ¿eh? Monagas y Falcón son parecidos en carga electoral. Pero Monagas tiene 31 centros y Falcón tiene 56 por la cantidad de municipios. Falcón tiene 20 y pico, 25 municipios. Portuguesa, 44 centros activos y 113 mesas. Sucre, 41 centros activos y 112 mesas. Táchira, 70, 70. Táchira tiene 28 municipios. 29 municipios. 70 centros activos y 184 mesas. Trujillo tiene 47 centros activos y 131 mesas. Yaracuy tiene 32 centros activos, 90 mesas. Zulia tiene 94 centros activos y 231 mesas. Y Nueva Esparta, 29 centros activos y 78 mesas. Esta es la distribución en todo el país, en todo el país. Esos centros, además está decir que nosotros instalamos las mesas y nuestra gente va ordenadamente a practicar cómo se vota. El 28 es un solo voto. Un solo voto. No son cinco ni son cuatro, sino que es un solo voto. Y el proceso debe ser mucho más rápido, mucho más fluido, dinámico. Todo esto es para poner en práctica lo que hemos venido construyendo a pulso, lo que hemos venido trabajando a pulso, que es nuestra organización territorial para el voto, nuestro 1 por 10 por 7. Nosotros, a estas alturas, compañeros, podemos sentirnos enormemente satisfechos de tener esta distribución de calles, de comunidades, de calles, de comunidades, de centros de votación de las UBCH, que tenemos presencia física en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Hemos insistido, ustedes saben, que hay que seguir trabajando. Nos quedan 32 días, ¿verdad? 32 días. Tenemos un número extraordinario, pero hay que seguir trabajando, tocando puertas, abriendo puertas, sumando, incorporando, convenciendo, motivando, organizando a nuestra gente. Y a los que no son también. A estas alturas hay mucha gente de la oposición que están conscientes del daño que le hicieron las sanciones, del daño que les hizo el bloqueo y les hace el bloqueo aún. Les hace el bloqueo aún. Del daño que hacen las opiniones desde Venezuela, de venezolanos contra su propio país. Contra su propio país. Como que fueran nacionales de otros sitios y no de esta tierra. No de esta tierra. Nosotros debemos practicar, Pedro, compañeros del gran pueblo patriótico, todos. Cómo se vota y también cómo se defiende el voto. Cómo se vota y cómo se defiende el voto. Ustedes saben, hermanos, que las elecciones para nosotros son una fiesta. Y la fiesta termina cuando el CNE diga que el presidente, que la persona que ganó en Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Y que nosotros garanticemos que sea una victoria perfecta. La victoria perfecta tiene algunas características abrumadoras, mayoritarias. Yo le agregué un término esplendorosa. Que se vea por todo el territorio nacional. Y tiene que tener una condición especial que debemos cuidar, que debe traducirse en paz para el territorio de toda esta hermosa patria. Si garantizamos, hermanos, levanten la mano los jefes de calle, los equipos de calle que están ahí para ver. A ver si veo algunos. Ajá. Equipos de calle, equipos de calle, equipos de comunidades, levanten la mano, por favor. Ahí está. Mire, así mismo es. Esa es la garantía de paz. De paz. Nosotros vamos a tomar las calles bajo la premisa fundamental, bajo la premisa fundamental histórica de los movimientos revolucionarios sobre de quién son las calles. Sobre de quién son las calles. Pero en este caso, sumándole la necesaria defensa de un triunfo que nosotros estamos construyendo. Una victoria perfecta que la estamos construyendo paso a paso. Antes, durante y después. Antes lo que estamos haciendo ahora. ¿Pueden los patarucos sentarse en una reunión todos ellos a ver cómo están sus maquinarias? Y un solo partido de ellos. ¿Puede hacerlo? No puede, porque están divididos todos los partidos. No lo pueden hacer. Eso lo podemos hacer solo nosotros. Eso es el antes. ¿Pueden ellos decir que tienen los testigos? No los tienen. No los tienen. Pero eso es el problema de ellos. No es problema nuestro. Que arreglen su rollo. Nosotros sí los tenemos. De a cinco. De a cinco. Antes. Durante. Ir a votar. Por eso es la práctica. Agarrar el uno por diez que cada quien tenga. Ustedes, por ejemplo. Por ejemplo. Hagan la prueba ahorita. Hagan la prueba aquí. Pásame el tuyo. Espero que mi cédula la tiene bloqueada la silla. Ya que ya se muere la risa. Mire. Usted agarra su telefonito. El que quiera que lo agarre. Y mande un mensaje de texto. Al número 2406. Al 2406. Con el número de cédula sin punto. Por ejemplo. Mi número de cédula es 8, 3, 70, 8, 25. Y lo pongo así. Corrido. Su número de cédula corrido. Ajá. De allá para acá, ¿qué les va a venir el retruque? ¿Le mandaron mensaje ya? El centro de votación. Ajá. ¿Usted sale? ¿Tú tienes un uno por diez? Sí. ¿Qué más te dice? Me está integrado como apinterante del mundo 10. Ajá. Me está dando contactos con el número total. Ajá. ¿Ves? Nos organizamos para vencer. Ah, bien. Ahí le va a salir un mensaje bien interesante. Si usted lo tiene en uno por diez, ahí le va a salir el número de teléfono de su jefe. Mándale mensaje y dígale, ¿no me has llamado? Ajá. Atiéndeme. Si usted es jefe de uno por diez, usted le va a decir, eres jefe de uno por diez con catorce integrantes o quince o cuatro o cinco que tenga. Contamos contigo para la victoria este 28 de julio. Además te dice, ¿dónde votas? Te dice, ¿dónde votas? Me explico, aquí le va a salir, si usted tiene diez, ah, y te recuerda cuántos tiene, si eres jefe. Y si tienes diez, anda y visítalo. Porque el que manda el 24, 2406, y le sale que el jefe de su uno por diez es Diosdado, él va a decir Diosdado porque tú no me has llamado. Y si sale, nosotros le hemos dicho desde el principio, fíjense. Desde el principio dijimos que el uno por diez, este uno por diez debe estar cargado. De ética, de verdad, debe ser real, de carne y hueso, de carne y hueso, cargado de realidad. Entonces si usted va a poner a alguien en su uno por diez, mejor dicho, nadie puede estar en el uno por diez de otra persona y que no le hayan avisado. Ah, Pedro me anotó a mí, pero Pedro no me dijo nada a mí. No, eso no debe ser. Entonces usted aparece uno por diez ahorita, de una persona. ¿Por qué tú me anotaste en el uno por diez y no me dijiste nada? Porque ahí le va a aparecer el número de teléfono. Ahí está revisando, yo sé que están revisando, mira, ahí están viendo. Autochequeémonos nosotros mismos. Auditoría en caliente. Con el 24, 06. Eso nos va a permitir, ajá, vea, ya está la señora de coche chequeando. Acá ella de coche, de camisa amarilla, que está ahí ahí, la de camisa azul. Están ahí chequeándose uno por diez. Ah, te vi, te vi, te vi chequeando tú uno por diez. ¿Eh? Entonces, chequeémonos nosotros mismos. Hagamos este trabajito sencillo. Freddy se hizo una, Freddy Bernal, en Bolívar, hizo una muy buena. En Tachera. En Tachera. Freddy imprimió jefe de calle. Tiene la lista de todas las personas que votan que viven en esa calle. Y la están visitando uno por uno. Casa por casa. De la comunidad y se le entrega jefe de calle. Pácatas. Se le entrega jefe de comunidad. Eso tenemos, estos treinta días para eso. Eso es utilizando el convencer, el motivar y el organizar. Ir casa a casa. Chequear, revisar. No demos nada por hecho. Hagámoslo nosotros. Y si no lo podemos hacer, hagámoslo que ocurra. Si no está en nuestras manos, pues propiciemos que ocurra. No esperemos que la derecha vaya a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Su historial está lleno de eso. De participar y salir a desconocer la victoria revolucionaria. No nos confiemos. No caigamos en triunfalismo. Olvidémonos del triunfalismo. Olvidémonos del triunfalismo. Trabajemos, mire, como sabemos hacerlo los chavistas. Nosotros eso sí lo sabemos hacer. Trabajar desde abajo sin descanso. Sin descanso. Y nosotros celebraremos el 29, el 28, desde el 28 de la noche. En las calles. Y celebraremos la gran victoria de la revolución bolivariana. En paz. En paz. Ustedes saben la historia. Cuando el CNE, esa película la vimos todos. Sabemos además cuál es el final. Señores opositores, que seguro están viendo esto. Ellos, después que el CNE dé los resultados, van a cantar fraude. Ahora les voy a recordar. Cada vez que la derecha va a la violencia, salen derrotados. Y en estos 10 años, últimos 10 años que han sido muy duros en este país, nosotros, con todas las experiencias vividas, hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo. Este mensaje es para los señores opositores. Dejen quietos al que está quieto. Que este pueblo se exprese libremente el 28 de julio. Respeten los resultados. Fíjense que ahí está, con el documento que se firmó en el CNE. Algunos no lo quisieron firmar. ¿Por qué no lo quisieron firmar? Ah, porque ese es el primer paso para cantar fraude. Y dan unos argumentos bien chimbo. ¿Vale? Si usted participa con un árbitro, usted acoge las condiciones que el árbitro imponga. Que son para todos. Lo organicémonos. Trabajemos para esta gran victoria. Celebraremos nosotros, bueno, todo de aquí a diciembre. Celebraremos de aquí a diciembre con un pueblo alegre, con un pueblo entusiasta, con un pueblo que está cargado de pasión. Yo no tengo ninguna duda de esa gran victoria en lo personal. Y hemos visto varios procesos en este país. Unos cuantos. 30 elecciones. Vamos a la 31, ¿verdad? Vamos a la elección número 31, de las cuales nosotros hemos ganado 28. Podemos decir que hemos perdido dos elecciones. Perdimos el referéndum por la reforma y perdimos las elecciones de la Asamblea del 2015. ¿Qué hicieron ellos con esa victoria? Nada. Nada. Llegaron a la Asamblea Nacional diciendo que en seis meses Nicolás se iba. Lo cierto es que Nicolás no se fue. Los que se fueron, los que se largaron, los que desaparecieron, fueron ellos. Y a partir del 28 de julio, no serán seis meses, señor repositorio, sino seis años más de Nicolás. Dios mediante, así será. Seis años de paz, de estabilidad, de tranquilidad, de progreso real. De progreso real. Hablamos de las viviendas ahorita. ¿Cuántas viviendas se hubiesen construido aquí sin el bloqueo? No hubiese impedido que de cada 100 dólares que recibió este país, comenzáramos a recibir uno. ¿No? Y con un dólar, ¿cómo hemos parido? Ya hoy recibimos por lo menos como cuatro, será, ¿no? Cuatro quizás de esos 100 dólares. Y ahí vamos. Pero lo que estamos construyendo ahorita tiene bases sólidas. Nosotros dejamos de depender del petróleo, dependemos del pueblo trabajador, dependemos de un pueblo consciente. Cuando digo dependemos, dependemos del país entero. Y eso es un ejemplo para el mundo. El 28 de julio, miren, algunos consideran y le dan poca importancia a la elección del 28 de julio. Cada vez que aquí hay elecciones, Venezuela es el centro de las miradas. Olvídense de elecciones hasta de Estados Unidos. Esas son en noviembre, ¿verdad? No, no. En este tiempo, la elección más importante de todo este hemisferio es la elección en Venezuela. Porque ellos al pueblo de Venezuela le han aplicado cualquier cantidad de medidas, más de 900, para presionarlo, y este pueblo no se ha rendido. Y debemos demostrarle al mundo que a pesar de esas medidas, levantamos nuestra voz, nuestra cara y nuestro voto para seguir con revolución en Venezuela por seis y más años. De estas no se deben para más nunca. Los patarucos no se deben para más nunca. Bueno, compañeros, compañeras, creo que con esta reunión quedamos listos. ¿Estamos listos por allá? Levanten la mano los que están listos para el simulacro. Por allá que no los veo, no los veo. Todos estamos listos para el simulacro, ¿verdad? Pues vamos, a la calle, a la batalla y a la victoria. Con Bolívar, con Chávez, con Nicolás, junto al pueblo, nosotros... ¡Venceremos! Cuídense mucho, pues un gran abrazo. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!